¡Suscríbete al canal! ¡No se vayan a meter a la escuela, por favor! ¡A los niños! ¡Por los niños! ¡Nada más recuerden la escuela, por favor! Se están encerrando aquí, compañeros. Ahí se están balaseando. Ahí se oyen los disparos. ¡Suscríbete al canal! Aquí iban como a otro ahí, de tendiditos.